Noventa y cuatro siete Es la hora diez, es la hora de Entredichos Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero Y la locutora Sabrina Rojas Ahora sí, bienvenidos a Entredichos Muy buenos días a todos, comenzamos este martes con Entredichos Estamos muy contentas, solas ¡Hoy los días, Sabri! ¿Cómo estás? Muy bien ¿No te sentís como un poquito desamparada? Extraño a Carmen Me falta la tornadita esa Sí, le mandamos un besito a Carmen Sí, le mandamos un beso enorme a Carmen Que va a estar el martes que viene Igualmente se va a ser presente en el estudio, Carmen Claro que sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué se va a ser presente en el estudio? Porque vamos a tener, tuvimos como invitada a María Alicia Zorrilla Alicia María Zorrilla Alicia María Zorrilla, al revés Alicia María Zorrilla Ya arrancamos mal, ya me estaría corrigiendo si estaría acá Sí, ¿por qué te estaría corrigiendo? Porque es especialista, especialista en el idioma español Nuestro programa hoy va a estar dedicado al idioma español Muy bien Y por eso justamente tenemos la entrevista con la doctora Alicia María Zorrilla Y por eso Carmen se va a ser presente Porque fueron con Elisa a realizarle la entrevista Le agradecemos a la doctora por habernos cedido algunos minutos Para darnos la entrevista que vamos a brindar hoy Y que es un pequeño adelanto, unos breves minutos De lo que va a ser la jornada de actualización en el idioma español Del día sábado que se realizará en el Colegio Casa de Jesús En el Instituto Casa de Jesús Así que ahora ya en la... Están los ultimísimos cupos O sea, ya no quedan casi Ya no quedan vacantes Contados con los dedos de las manos Sí Así que ahora les vamos a decir Cómo se tienen que inscribir A los que quieran, a los que puedan Si llegan, no nos hacemos cargo Si no llegan Que se apuren Que se apuren Así que bueno, ahora vamos a comentar cómo pueden realizarlo ¿Se pueden comunicar? ¿Qué más tenemos para hoy? Hoy como siempre vamos a poder relajarnos Porque el momento musical se hace presente siempre Roberto hoy no va a estar Roberto No va a estar en el próximo programa Sí, pero nos acompaña como siempre Él seguramente está escuchando desde la biblioteca del colegio Entredichos ahí prestando atención Vamos a tener... Bueno, la palabra del día tiró como un montón de palabras Sí, nos dio una clase Varias palabras Alicia En la entrevista Hoy no es la palabra del día Son las palabras del día Y la van a disfrutar porque ella es un encanto Así que hasta las 11 de la mañana aquí en Entredichos por Radio Palermo Cursos, seminarios, conferencias, tecnología Todo lo que tenés que saber de las actividades del colegio Está acá, en Entredichos Y este viernes 15 de diciembre a las 19 horas Se llevará a cabo la actividad Culturas y Sabores del Mundo Que está organizado por la Comisión de Cultura Invitamos a compartir el festejo para cerrar todas las actividades de este año Que realizó la comisión Y vamos a poder disfrutar de un espectáculo Donde se darán cita la música y el baile de distintas nacionalidades Pero atenti, esas que son menos conocidas Esas que podemos palpar menos en el ambiente acá en Argentina Vamos a disfrutar de la comida griega, de la irlandesa Y la comida y la música Yo particularmente estoy más con la comida siempre La griega, la irlandesa, japonesa, entre otras Y todo acompañado por una degustación de algunas delicias de distintas regiones Será una magnífica oportunidad para conocer un poco más de aquellas culturas Un poco más lejanas Nada menos que a través de la maravilla de la música y la gastronomía Es el 15 de diciembre, recordamos el viernes A las 19 horas En el Auditorio Tanahue De la sede de Avenida Corrientes 1834 La actividad es El costo de la actividad es de 100 pesos Y la inscripción se puede hacer En inscripcioncultura Arroba traductores.org.ar Y después El sábado 16 de diciembre A las 9 de la mañana Se realizará la jornada de actualización sobre la lengua española Traducción y corrección Dos caminos enlazados A cargo de la doctora Alicia María Zorrilla Bueno, no voy a repetirlo Son los últimos cupos Por lo que me dijeron Son 270 más o menos los cupos Y ya hay 250 inscriptos hasta ayer Así que hoy En estas horas que van del día No sabemos qué va a pasar Seguramente hoy se completan todos los cupos La Comisión de Idioma Español Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Los invita a participar De la jornada de actualización Sobre la lengua española Con el objetivo de disipar Algunas de las dudas más frecuentes Con las que nos enfrentamos los traductores Bueno, no en mi caso Pero en los que se enfrentan Los traductores y los correctores En su labor diaria Además, en el marco de la actividad Se anunciará la próxima obra De la doctora Alicia María Zorrilla El Diccionario Normativo de Español De la Argentina Que se publicará a través del Fondo Editorial del CTP-CBA De nuevo, cuando es El sábado 16 de diciembre De 9 y 18 horas En el Instituto Casa de Jesús Avenida Corrientes 4471 Y bueno, se pueden anotar En la página del colegio Que es www.traductores.org.ar O en cursos2.traductores.org.ar Ya finaliza el año Así que esta es la agenda Para esta semana Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Fadenroider 14 Es la mejor elección Para trabajar archivos en PDF Y se destaca por su excepcional Precisión de reconocimiento Y capacidades ampliadas de OCR Ahora, es posible procesar Cualquier tipo de documento PDF Inclusive escaneado De la misma manera En que se trabaja con PDF Originalmente digitales Sin apreciar la diferencia Fadenroider 14 Una herramienta imprescindible Para los traductores ABI Sponsor oficial de Entredichos 94.7 RPLM Radio Palermo Producciones Independientes Bien, estamos aquí con la doctora Alicia María Zorrilla Es un placer enorme Muy buenos días, Alicia Buenos días El placer es mío Y un gran honor también Que me hayan entrevistado Estamos muy contentas Con Carmen De estar acá Charlando con Alicia Así es Porque tenemos Muchísimas preguntas Y sobre todo Un tema que nos preocupa Un poco a los traductores Y es esta cosa De quizás Estamos Nos quedamos a mitad de camino Los traductores En lo que es La formación Correcta En el conocimiento De las normas En el buen uso Del idioma español Muchas veces Los traductores Nos especializamos Y nos preocupamos Por estudiar La lengua extranjera Y abandonamos Un poquito Nuestra lengua madre No sé si Si lo ve así O qué opina De esto, Alicia Creemos que no sabemos Todo En cuanto al español Y no es así Si traducen Al español Por supuesto Tienen la obligación De tener una formación Sólida En la lengua española Claro No basta Con la lengua extranjera Tienen que saber Bien el español Porque es la lengua materna Además Tenemos esa responsabilidad Por nacer Hablando español Entonces Si Se necesita Una formación superior Quiere decir Alicia Que los traductores Deberíamos ser Correctores también Estoy de acuerdo Si Yo creo que sería El segundo título O por lo menos Especializarse En normativa De la lengua española Claro Que es la materia Que da Las normas Para escribir Con corrección Y para hablar Con corrección Es lo que ustedes hacen Aquí en Literal Si Exactamente Eso es lo que hacemos En Literal Y además De El corrector Claramente Trabaja también De forma Independiente Y podemos decir Que es Es una profesión La que ejerce El corrector Es una profesión Aunque muchos No quieren verlo así ¿Por qué? Muchas personas Sí Es una profesión Y muy sólida Es un camino Es un camino De trabajo Muy importante Porque tiene en sus manos El original De otra persona Lo importante Es que sepa Asumir Como profesión Esa tarea Y eso significa No reescribir La obra Del autor No convertirse En coautor Claro Mantenerse Con humildad En su profesión De corrector No es lo mismo Y entonces Este término Corrector de estilo No es apropiado No Porque el estilo Nunca se corrige Se corrigen Los errores Que se cometen En la escritura Pero no el estilo El estilo Es propio De cada persona La identifica Por eso Muchas veces Los autores Con razón Se quejan Claro Ven en el corrector Un vampiro Que les quiere Chupar la sangre De cada palabra Claro Si es así Es así Y se asustan Con justo razón Camilo José Cela El autor español Decía que él no quería Correctores Precisamente porque Iban a deformarle La escritura En cambio García Márquez Gabriel García Márquez Dijo siempre Soy escritor Gracias a mis correctores Claro Porque yo tengo imaginación Pero no sé la forma No sé bien Cómo darle forma A esa imaginación Él escribía Y luego Le corregía Claro Y estas Humildes Es una prueba De humildad Muy grande Es que puede pasar Que uno tenga la idea Pero no sepa Redactarla correctamente Y no llega A buen término Y para imaginación Le sobraba Claro Y esta palabra Forma Me hace acordar A la palabra Norma Que para eso Las normas Son las herramientas Nos comentaba el otro día Estela Lalán De Servente Que también tuvimos El placer De entrevistar Esta perspectiva Diferente De ver las normas Como herramientas Que ayudan Al traductor Al corrector Para tener el justificativo Necesario Para saber que Lo que estás corrigiendo Está acorde A la norma Exacto Porque mucha gente Cree Que queremos Imponer reglas No Son una guía Una orientación Cada uno es libre El que quiere Las toma Y el que no Traduce libremente Como lo desea Pero eso sí Ayuda mucho Para escribir mejor Mejor Y sí ¿Y cómo ve Alicia Al periodismo Hoy en día En cuanto a los artículos Que leemos En internet O hoy que en las redes sociales Están tan Tan En boga Algunos buenos Muy buenos Y otros descuidados Pero Más critico Al periodismo oral Que al escrito En la escritura Sí Hay deslices También Pero el periodismo oral Se descuida muchísimo Usan ese Habían muchas personas Con total naturalidad Cuando Es un verbo impersonal A ver Es un fenómeno Que se está extendiendo Y se está estudiando ¿No? Porque parece que el hablante Tiene la tendencia a poner en plural En tercera del plural El verbo haber Cuando debería usarse en tercera del singular Del singular Pero bueno Vamos a ver qué pasa El lenguaje es actividad Es un río que corre Y cambia todos los días Ahora hay una nueva palabra Ahora hay una nueva palabra Posverdad Posverdad La posverdad Es decir La verdad La seudo Es una seudo verdad Es una distorsión De la verdad real Y ya va a ingresar En el diccionario De la lengua española Claro Y los padres que han perdido hijos Quieren tener una denominación Así como el hijo que pierde al padre Dice que es huérfano Ellos quieren ser huérfilos Es la nueva palabra que estamos estudiando Huérfilos Es decir Vacíos de hijos ¿No? Sin hijos Porque los han perdido por accidente O por enfermedad Claro Hay una asociación De padres Y ya llegó Que tienen ese problema Sí Y ya llegó a la Real Academia Española El término El término Sí Y nos piden por favor Por favor Que aprobemos una palabra Esa o una palabra semejante Que los identifique Claro Porque se sienten vacíos De todo De hijos Y de algo que los denomine Y los una Qué interesante Qué claro ejemplo Y qué claro ejemplo Del uso del lenguaje Desde un punto de vista social ¿No? Como algo vivo Y como algo vivo Exactamente Maravilloso Y ellos dijeron Huérfano Huérfilo Sí Hijo ¿No? Claro Sin el hijo Está muy bien Claro Bueno Ojalá que se va a aprobar No sé Está en el momento Todavía lo tomaron Los de la Real Academia Española Con cierta sorpresa Pero reconocen que sí Que debería haber una palabra Debería haber Claro Pero además Una palabra que se forma Correctamente Digamos Por eso Cuando se forma correctamente No hay por qué dudarlo ¿No? Está bien formada Hay muchas palabras Que no están en el diccionario Como palabras Pero está la base Y está el sufijo Claro Y entonces se unen Y ya está La palabra existe Siempre existe Ay me da Me da una sensación así De poderosa ¿No? Cuando decís El poder Que tiene la La RAE Y todas las personas Como usted Que contribuyen a formar El lenguaje Que conocen tanto Y que conocen tanto Digo Debe sentirse casi Como una chica Super poderosa ¿No? No, en absoluto En absoluto Mi camino es hacer Estudiar Y servir Servir En el sentido De ayudar A todos De estar a disposición De todos Eso es lo que me interesa No, nunca me sentí poderosa Porque siempre que uno Camina dos pasos Hacia adelante Se da cuenta De todo lo que le falta Todo lo que falta Tengo 47 años de docencia Ay, qué lindo Así que Y se aprende mucho Siendo docente También, ¿no? Sí, seguro El alumno te da todo Y mis alumnos Son la fuente De mis libros Claro Ellos me dicen Qué necesitan Y ahora estamos Preparando un diccionario De mayúsculas Y de minúsculas En un proyecto De investigación Y ellos me dijeron Necesitamos eso ¿Qué se usa en la Argentina? ¿Cómo se usa? Claro Porque no coincidimos Con las reglas Panhispánicas siempre Entonces tenemos que Hacer valer lo nuestro Claro Los usos locales Alicia Y muchos alumnos Son traductores La mayoría La mayoría Muy bien Para los traductores Muy bien Ya en España Yo acabo de venir De Salamanca Y me dicen Ah, usted trabaja Con traductores Ya me identifican así Ah, qué bueno Usted trabaja Con traductores Por supuesto Qué bueno Es un orgullo Hablando traductores Sí, sí Lo ven así Y la verdad Que también es Esa pasión Que tiene Por la docencia Y por esas No, tengo más pasión Por la investigación Por la investigación De obras Que por la docencia Sí Digo la verdad Tengo pasión Por mi vocación No, esto es más Que eso Yo me consagro A esto Para mí es un apostolado De veras Porque vivo para esto La verdad Vivo para esto Pero También reconozco Repito Que los alumnos Me dan muchísimo Claro Además del cariño Que me dan Que eso me fortalece Me estimula Para seguir Claro Me dan mucho Para escribir Sí Claro Y qué importante Las relaciones Interpersonales Que muchas veces Ahora esta tendencia Que hay A hacer todo virtual A que todos Los vínculos Sean más virtuales Que reales Y quizás también Eso muchas veces Atenta un poco Con la buena comunicación No, no es lo mismo Comunicarse En vivo Personalmente Que a través De las redes O a través de internet Por supuesto que no Yo pienso Que más tecnología Hay Menos comunicación Hay Porque para mí Facebook No es Es una lucha Hoy en día Esa Alicia Que tenemos Bueno Para mí Hacer un mensaje Electrónico Escribir un mensaje Electrónico No es comunicación Yo necesito Ver a la persona Necesito lograr Empatía Con la persona Claro Eso es comunicación Recién Recién hablábamos Fuera del aire De capacitarnos En línea Y usted nos decía No Tiene que ser presencial Es lo mejor Yo apoyo Yo apoyo 100% eso Precisamente para Establecer Esa relación Que ustedes dicen Feeling Sí La de retras Yo digo Empatía Empatía En español Si existe El término en español Habría que usarlo en español Sí Cuando yo respondo Algo en la clase Me dicen Ok Pero qué es Claro Yo me enojo Porque puedo decir Bueno Muchas gracias Está bien Lo entendí Tenemos tantas Tantas formas Y decimos Ok O como dicen Ahora los chicos Ok Ok peor Cuando están Sí Sí Ahora los Los adolescentes Muy Muy Este Púberes Digamos Es Ok Cuando no quieren hacer algo Economía verbal Economía verbal Sí Hablamos cada vez menos Sí Y de ahí los acortamientos Profe Profa Para la mujer Bici Quimio Todo eso Todo es cortito Sí Es como que el tiempo Nos apura Entonces tenemos que La prepa Decían en España Por la preparatoria La prepa Es un nivel De enseñanza secundaria La prepa Claro Claro Sí La verdad que hay Es mucho Sí Es un tema Y es mucho Lo que se está Perdiendo A nivel Este Buena comunicación Buen uso Del Del idioma Y de Y de todas las El conocimiento De las normas El conocimiento De las reglas Gramaticales La verdad que en eso La preparación O la educación Quizás secundaria O universitaria Se está quedando Un poco atrás Y entonces Todos los profesionales Tenemos que buscar De alguna manera Seguir formándonos Y seguir Dar ejemplo Dar ejemplo Eso falta en ejemplos Ejemplos Porque si los Futuros Traductores Ven que Los que ya se han recibido Tienen una formación Sólida Y descuellan En la sociedad Bueno Entonces Van a ser modelos Claro Claro Ellos van a querer Imitar ¿No? Sí Van a querer Imitar Espero que para bien Para bien Para mejor Para mejor Bueno y ahora Seguramente que vamos Vamos a pasar A un A un Recreo ¿No? No vamos a decir Break No por favor No no A un recreo A un corte A un receso Que siempre tenemos En nuestro programa Un receso musical Y después Seguimos en un ratito Bueno aquí pasábamos En entredichos Entonces con la entrevista La primera parte De la entrevista Con la doctora Alicia María Zorrilla Y bueno y si Recién estás escuchando El programa Te recordamos ¿Quién es Alicia? Ella es académica Lingüista Es vicepresidenta De la Academia Argentina de Letras Y es presidenta De la Fundación Instituto Superior De Estudios Lingüísticos Y Literarios Literal Que mencionábamos Justamente en la entrevista Una No sé Que no me alcanzan Las palabras Para describir a Alicia La verdad Es que Una genia Total Absoluta Y muy generosa Con todo lo que estaba comentando Y con todo lo que Falta que cuente En la segunda parte De la entrevista Así que Hay que seguir Escuchando entre dichos Y ahora Nos vamos a relajar Un momento Por Y vamos Elegimos Para esta edición El La canción Sí Pájaros de Portugal De Joaquín Sabina ¿Por qué? ¿Por qué Sabri? La elegimos Vos la elegiste Bueno Pero vos Vos coincidiste ¿No? Estoy a acuerdo Es muy linda Es muy linda La canción Bueno pero Lo mío fue Más neutral Es linda Y ya A mí me gusta mucho Sabina La verdad Que me gusta mucho Me encanta Como te decía Sabri Hace un ratito Esta combinación Lo vamos a escuchar Ahora en esta canción Pájaros de Portugal Esta combinación De Poesía Historia Porque él relata Una historia ¿No? En Pájaros de Portugal Y bueno Y la música Por supuesto Que también es preciosa Bueno Es la historia Justamente ¿No Sabri? De dos chicos De dos chicos Es una historia Verídica Él bueno La transforma En poesía Igual En el videoclip Se ve Es de dos jóvenes Que en el 2001 Aproximadamente Se fugaron De sus casas En Tarragona A modo de travesura Adolescente Porque querían ver el mar Durante los días Que duró su aventura El país entero Pero toda España Estuvo conmocionado Temiendo por su paradero Su aventura Se truncó Cuando se llevaron Una gran desilusión No era tan lindo El mar Como ellos creían Ellos lo imaginaban De otra manera Así que se volvieron A sus casas Derrotados Así Y aparecieron Y le hicieron Hola mamá Desapareció unos días Pero ya volví Quédate tranquila Y no pasa nada Bueno Vamos a escuchar Algunas frases Y después las vamos a comentar Porque la verdad es que La poesía es preciosa De esta canción Así que escuchamos Pájaros de Portugal De Joaquín Sabina Sentile el pulso A la ciudad Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Seguimos en Entredichos Nuestro programa oficial Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Y acá estamos Les recordamos entonces Que estamos hoy Dedicando nuestro programa Al idioma español Con la Comisión de Español Del Colegio Estamos muy Muy expectantes Por la jornada Que vamos a tener El próximo sábado Y por ello convocamos A la doctora Alicia María Zorrilla Para que nos contara Un poquito De qué va a charlar El sábado Sabri Así es Así que en breves minutos Ya vamos a estar Escuchando la segunda Parte de la entrevista Que si no escucharon La primera Después la pueden revivir Entera A la entrevista Para saber Bien de qué se perdieron Pero la verdad Si ahora agarraron el programa No dejen de escucharlo Porque No se lo pierdan Porque es una Belleza Es una joya De entrevista Y para todos los traductores Qué mejor Que decirles Que pueden usar SDL Trados Estudios 2017 Que combina Potentes funciones nuevas Y un diseño intuitivo Para que la experiencia Del usuario Sea mucho más rápida Por eso Tranceconomy Es el aliado Del traductor Transeconomy El aliado Del traductor Trados Estudio Para su traducción Gestpoint Para su gestión 94.7 RPLM Radio Palermo Producciones independientes Seguimos en Entredichos En un programa De lujo Realmente Porque estamos Charlando Con la doctora Alicia María Zorrilla Y en esta segunda parte Alicia Queríamos preguntarte ¿Qué ocurre Con la corrección De textos Que tienen Un lenguaje especializado? Por ejemplo Los textos jurídicos O textos técnicos Científicos O médicos ¿Cuál es más difícil De corregir? ¿Y por qué? Todos son difíciles Porque cada uno Tiene sus características No se puede decir Que uno es mejor Que otro O más liviano Que otro No Hay que aprender Las características Que tiene cada uno Para no distorsionarlos Eso es lo importante Los científicos técnicos Tienen su camino Los jurídicos El suyo Los literarios Son otro tema importante Hay que tener Mucha sensibilidad Para la literatura Lo más difícil Para mí Es traducir Poesía Por ejemplo Para lograr Esa traducción Y luego Los periodísticos Claro Claro Es aconsejable Entonces quizás Hacer una Una formación O sea Como corrector Extra carrera Fuera de la carrera Claro Terminada la carrera De corrector Sería muy bueno Que hicieran Un año más De corrección De textos De cada especialidad Igualmente Alicia Los alumnos De Literae Estudian Corrección De diferentes textos ¿No? Sí, sí, sí Por supuesto Dentro de la carrera En segundo año De la carrera Tienen la materia Corrección De textos Especializados Y ahí ven Las cuatro clases Pero se necesita más Mucho más tiempo Y sí, claro Son dos meses Cada tipo de texto Claro Para tener un conocimiento General y básico Está ahí Después Cada uno Tiene que seguir Profundizando ¿No? Sí Es como todo Uno tiene que seguir Estudiando Siempre Capacitándose Y la verdad Que existan lugares Como Fundación Lítera Por ejemplo Donde uno puede Venir a estudiar Y seguir Capacitándose Y aprender Con lo último Que hay en normativa Es espectacular Sí Por eso Vamos a tener La jornada El 16 de diciembre ¿No? La jornada De actualización Sí Donde nos va a Bueno Alicia va a estar Por supuesto Y nos va a enseñar Muchísimas Cantidades De cuestiones Claro ¿Cómo? ¿Cuáles hay? Por ejemplo El uso del gerundio El uso correcto Gerundios Un poquito difíciles El uso de los verbos La correlación De los tiempos verbales Preposiciones Importantes No las comunes Que ya conocemos Sí Luego mayúsculas Y minúsculas Sobre todo En cargos Títulos Los grados Tienen Que nos generan dudas Porque el uso de los verbos Porque el uso de la mayúscula En inglés Usan muchísimo La mayúscula Para destacar Para destacar Exactamente Para destacar Y a veces uno Cuando lo pasa al español No sé Por ejemplo La palabra Acredor Acredor En el medio De un párrafo Debería ir En minúsculas Pero como el contrato Original Lo tiene en mayúscula Para destacar Porque es una parte importante Se debe respetar En la primera regla De las mayúsculas Para destacar Una palabra En el texto Así que Está bien hecho Está bien hecho En los contratos A veces dice En adelante El autor Sí Y el autor Va con mayúsculas Va con mayúsculas Perfecto Exactamente Y ahora No sé si podemos contar Que están trabajando En un libro Sobre esto De las mayúsculas Sí Estamos en la Universidad del Salvador Sí En un proyecto De investigación El diccionario Normativo Sobre mayúsculas Ese minúsculas Para la Argentina Sí Uso argentino Pero Lo hemos organizado Así Primero Se da la norma Panhispánica Sí Y luego La norma argentina Si coincide La argentina Con la panhispánica No se dice nada Se da la norma Eso significa Que sirve Para los dos Para el mundo Hispánico Y para la Argentina Qué bueno Y va a tener Casi 1500 páginas Es un diccionario ¿Cuánto tiempo Lleva Alicia Un proyecto De ese tipo? Y tres Cuatro años Sí Lleva 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 Y nos imaginamos Que también surge Por lo que plantean Los alumnos ¿No? Exactamente Yo les pregunto siempre ¿Qué problema tienen Con mayúsculas Y minúsculas? Y me van diciendo Siempre surge algo nuevo Sí Hoy En la clase De práctica profesional Que es el nivel Último Para los correctores Me decían eso Y esto ¿Cómo lo pongo? Y Montahermoso ¿Cómo lo escribo? Y Océano Pacífico Porque la regla panhispánica Dice Océano con minúscula Pacífico con mayúscula Porque es el nombre propio Claro Pero nosotros No lo usamos así Desde la escuela primaria Océano y Pacífico Se escriben con mayúscula Con mayúscula Mar argentino Para la regla panhispánica Mar minúscula Argentino mayúscula Claro Pero nosotros No lo usamos así Mar argentino Van las dos con mayúscula Entonces eso Hay que destacarlo Y quiere decir Que podemos tener Nuestra propia Entonces Claro Porque antes Antes La norma era Monocéntrica Eso significaba Que dictaba La regla La Real Academia Española Y solo ella Pero Desde 2003 2002 Se abrió América La Real Academia Española Y dijo Ya no hay norma Monocéntrica Ahora es Policéntrica Cada Hay una norma general Que llaman panhispánica Claro Y hay normas Particulares Que responden A cada uno De los países Normas locales Entonces empezamos A hablar Del español De España El español De la Argentina El español Del Paraguay El español De Bolivia Etcétera Claro Y se habla Y eso nos da Una libertad Absoluta Necesaria Necesaria Yo escucho Yo escucho que se habla Mucho del español Rioplatense Claro Yo represento Hace poquito Regresé de Salamanca Porque forma parte De la comisión Para la preparación Del glosario De términos gramaticales Que se va a publicar Que se va a publicar En noviembre Del 2018 Y yo represento O coordino La región Rioplatense Que comprende El Uruguay El Paraguay Y la Argentina Claro Y de Argentina Comprendería Buenos Aires O sea No todo el país No, no Río de la Plata Río de la Plata Exactamente Sí Me preguntan A veces Susos O que les dé ejemplos Por ejemplo La representante De México A la representante De México Le llamó la atención Esta oración Se llovió todo Claro Cuando teníamos Una tormenta Muy fuerte Y lo hacemos Entonces Le pareció Muy interesante Y lo anotó Para sus trabajos Se llovió todo Claro Se llovió todo A mí lo que me sorprende Mucho Y ahora hablando Esto un poco Del lenguaje De los adolescentes Es el enfatizar Todo con la palabra Mal Así Me encanta Mal Exacto ¿Cómo te fue en el examen? Mal Mal Pero ¿Te fue bien o mal? No Te le fue tan bien Que está mal No sé Se usa el mal La palabra mal No entiendo Ellos quieren rebelarse Contra los mayores Claro Es una forma de rebelión Claro Claro A mí me divierte mucho Pero además también Es como que Te plantea muchos desafíos ¿No? Es esta cosa De tratar de entender El lenguaje De los adolescentes Y tienen sus propios términos Por supuesto A mí me dicen Por ejemplo No manzana ¿Lo escuchaste? No Claro Como para algo obvio Por ejemplo Hoy tenés Hoy tuviste matemática ¿No? No manzana Me dice mi hijo ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Claro mamá No me lo tenés que ni preguntar Sería algo así Ah Tuve Matemática Exacto Exacto ¿Ves? Es una cosa Y es un desafío permanente ¿No? La alta fiesta Fui una alta fiesta Sí Pero eso es todo nuestro Porque otros países No lo tienen Su carga Por supuesto Pero no esta Claro Y también hay mucha influencia De lenguas extranjeras ¿No? Ni hablar Bueno De la influencia Del inglés Del francés Y Esa también era una pregunta Que queríamos hacerle Con relación a la influencia Del inglés Cuando hay ciertas palabras Que O no tienen traducción Al español O Las usamos directamente Así Se nota mucho Quizás En informática Eso O en otras áreas Donde Usamos El vocablo En inglés Digamos ¿Qué es lo aconsejable? Escribirlo con letra cursiva Claro Y ya está Y se usa Por ejemplo Software Sí Bueno Letra cursiva Porque han intentado Traducciones Pero a veces La traducción Muy forzada Muy forzada Claro Claro No La letra cursiva Indica que Es un extranjerismo Y con eso Defendemos la lengua de llegada La lengua meta Que es la lengua esta Ya está Tenemos Tenemos todos los recursos Como para defender nuestra lengua Simplemente Por ejemplo La palabra controvertida Es española Pero apareció del inglés Controversial Y el mundo hispánico Prefirió controversial Y ya está Y ya está En el diccionario Ya está Está en las dos Pueden usar las dos Se pueden usar las dos Pero la preferencia Es por controversial Controversial Para mí que por Al Esa al Les resulta Eufónica Claro No sé Digo yo Porque yo uso controvertido Porque bueno Tengo la obligación Sí 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 De hablar en español Quiero hablar en español Claro Sí Además Profesionales de la lengua Tenemos que defender el español Claramente Claramente Si existe el término en español Hay que usarlo Y sí Sí ¿Por qué chequear? Si existe Revisar Explorar Examinar Hay muchísimas Verificar Controlar Hay muchísimas Pero no Es chequear Claro Al hablar Creo que uno también Se pone un poquito más aragán No Es como que no No buscas mucho En tu disco rígido La palabra correcta Sino que Manoteas Está bien dicho Decir se nos pegan Claro Claro Es así Terminamos diciendo Un término Los alumnos de la Universidad de Salamanca Nos preguntaban por De verde Y deber Como obligación Y como hipótesis O confetura Sí Porque ellos No saben Si Si deben Mantener La norma Y usarlo indistintamente Y usarlo De manera diferente O usarlo indistintamente Sin preposición El representante de Chile Aclaró que en Chile Ya eliminaron la preposición En el coloquio En la escritura Bueno Hay que tratar de mantenerla Ese es mi consejo ¿No? Porque debe Y si yo digo Debe tener 15 años La persona no tiene La obligación De tener 15 años Debe tener Es obligación Claro Ahí hay que decir Debe de tener Que es una suposición En la escritura Pero no estamos diciendo lo mismo No, no, claro Sé que se está extendiendo La supresión De la preposición En esas Perifrasis verbales De obligación Se está De obligación Y de conjetura Se está Evitando Bueno La de obligación Nunca tuvo la preposición Por supuesto Es la suposición La que la necesita Claro Debe de saber La verdad Porque Su conducta No es la misma Si yo digo Debe saber la verdad Estoy obligando Es una obligación Claro Yo creo que hay que hacer La diferencia Sí, sí Y eso no es purismo Es semántica Eso y es Además transmitir El mensaje correcto Claro Más allá De la corrección De las palabras Estás cambiando El sentido Además la entonación Es diferente Porque cuando yo digo Debes estudiar En cambio Debe de tener Es diferente Es más suave Es más suave Claro Porque no lo sé Es una suposición Claro La otra impone Sí A veces en la oralidad Se entiende Pero cuando está escrito No Claro Claro Qué placer Qué placer Conversar Con Alicia Horas Horas Pero bueno Tenemos que ir cortando Ir redondeando No sé si tenés Alguna pregunta más Sí Que nos cuente un poquito Del diccionario normativo Del español de la Argentina Sí Que pronto va a salir Pronto sale ¿Cuándo sale? ¿Podemos decir o no todavía? No, todavía no Ah Ya está entregado completamente Sí Queríamos sacarlo para la jornada Sí El 16 de diciembre Pero no sé No creo que esté No llegamos Hay que hacer las cosas bien Bueno Esperamos un poquito más Y yo entregué todo Ya está todo entregado Ya lo está Ya está preparado Formateado No sé qué términos usan Sí Para todo eso La tapa está elegida Acá ¿La vieron? No Ahora 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 vemos Vamos a tener la primicia Nosotras Vamos a saber la tapa primero Y va a ser para Los correctores Para correctores Para traductores Para todos los profesionales Genial Para todos los profesionales Y ahí pongo también La regla panhispánica La regla argentina Todo Pongo plurales Femeninos Masculinos Cuando El nombre del animal Tiene un solo género Que antes se llamaba Epiceno Ahora no Ya Epiceno quedó No digo anticuado Pero casi no se usa Como término Entonces aclaramos Ese plural Aclaro ese plural Jirafa Por ejemplo Jirafa macho La jirafa macho La jirafa hembra Claro Las jirafas macho Las jirafas hembra Claro Y la otra posibilidad En segundo lugar De plural Las jirafas machos Las jirafas hembra Bueno Todo eso se puede usar Pero no El jirafa macho Como me dijo una vez Un alumno Y me dice Si es el macho ¿Cómo le pone la? Claro No La palabra es femenina Es femenina Entonces el artículo Debe mantenerse Al poner macho y hembra Ya está Claro Ahí es específica Qué lindo Qué lindo Qué apasionante debe ser Investigar todas estas cuestiones Nuestra lengua es apasionante Cada palabra es apasionante Sí Yo recomiendo siempre leer Todos los días Una página o dos del diccionario Y no es una Intención purista No Es que uno descubre un mundo Diferente Palabras nuevas Palabras nuevas Y que nunca usaremos Tal vez Pero No sé A mí me dan alegría Sí Claro que sí Lo vamos a hacer Alicia Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Es un buen consejo Para implementar Y sin querer uno enriquece Sí Leyendo así el diccionario Me enteré que a propósito No es igual que adrede ¿Ah no? No Porque uno puede hacer algo a propósito Pero sin querer dañar En cambio Adrede Tiene un valor peyorativo Claro Uno quiere dañar Se hace con intención muy fea Ah Lo hizo adrede Es porque quería dañarme Ah mira Con razón no me gusta esa palabra Es fuerte adrede Nunca me gustó Ah no Como suena A mí me Me impactan mucho Las palabras por su sonido Claro que sí Y adrede es una palabra Que no la puedo usar No me gusta Adrede Hermanecer ¿Qué significa para ustedes Hermanecer? Hermanecer Y algo relacionado Con la hermandad Con los hermanos Con Cuando el primer hijo De un matrimonio Tiene un hermano Sí Hermanece Ah mira Qué maravilloso Qué bueno Es decir Nos convertimos En hermanos En hermanos En realidad Claro Porque solo No era hermano de nadie Claro Y es un barbo que no usamos Que no usamos En la Argentina Ni en otros países No creo Pero está en el diccionario Y me pareció tan dulce Sí Sí Hermanecer Otra palabra mágica para mí Hipocorístico 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 Viene del griego Sí Significa Que acaricia Acariciador En realidad significa ¿No? ¿Y qué es un hipocorístico? Si a vos te dicen Carmita Supón Sí Afectivamente Están usando un hipocorístico Un hipocorístico Si a mí me dicen Ali Es un hipocorístico Claro Son todos los nombres De personas Y qué lindo que suena Sí, suena lindo La palabra suena linda Sí Los nombres que por afectividad decimos O diminutivos Pepito Claro Lilita Los diminutivos son hipocorísticos Hipocorísticos Qué bueno Bueno, nos llevamos Tantas palabras nuevas Podemos acariciar a la otra persona Con su propio nombre Claro Es un gesto de amor De amor Es un gesto de amor Qué bonito Qué lindo Qué lindo Bueno, muchísimas gracias Alicia No, a ustedes Es un placer inmenso Esta gran generosidad Y esta amabilidad enorme De recibirnos acá En tu segunda casa Sí, sí Claro que sí Bueno, y nos estaremos Nos vemos entonces el 16 El 16 Si Dios quiere Si Dios quiere Y ahí vamos Muchas gracias por todo Gracias por favor Gracias a todos Sí, vamos Claro ¿Venís abril y sábado a la jornada? No sé Pero me aceptan a mí Yo no soy matriculada Yo creo que te aceptamos Abril O sea, tengo matrícula de locutora No sé si sirve para entrar Eso es bienvenida Ah, bueno Bueno, puede ser que vaya A conocer a Alicia Y le digo Bueno, mire Yo soy la que habló mal Del programa Blanquémoslo Hemos aprendido mucho Sí, mucho este año Nos queda igual un programa más No nos despidamos todavía No, por supuesto que no Pero en la entrevista con Carmen Aprendimos mucho Y el sábado vamos a seguir aprendiendo Así que invitamos a todos Los que quieran participar de la jornada Se pueden inscribir No nos hacemos cargo De las vacantes que queden Porque en este momento No sabemos cuántas quedan Pero son muy pocas Muy pocas Pueden anotarse en la página del colegio En www.traductores.org.ar O si no en cursos2.traductores.org.ar Y este programa ha llegado a su fin Ya, Sabri Ya no tengo un minutito para decir nada del programa Por ejemplo, del sábado Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Mira, vamos a Para los que nos están escuchando Nuestros oyentes traductores Vengan el sábado Vengan el sábado La doctora Alicia va a hablar de los gerundios Va a hablar de los verbos designativos Los anglicismos y galicismos sintácticos Mayúsculas y minúsculas Que ya estaba adelantando Concordancia Secuencia de vocales iguales Va a ser riquísimo Así que por favor no se lo pierdan Así que los esperamos el sábado En el Instituto Casa de Jesús Recordamos Corrientes La altura 4471 Se notan por la página O por el mail De 9 a 6 de la tarde De 9 a 6 de la tarde Hasta aquí llegó Entredichos Agradecemos a Leticia Martínez Roberto Servidio Laura que está del otro lado En las redes sociales Carmen que seguramente está escuchando Carmen Olivetti Javier Morillas que estuvo enfermito Pero ahí desde la placa de sonido Operándonos Elisa Ollero Sabrina Rojas Y hasta aquí Entredichos Nos vemos el próximo martes Esto fue Entredichos El programa del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires